Hemos pasado 12 meses en circunstancias por decisiones que se han tomado mucho más favorables que el resto del mundo, sufriendo mucho la actividad turística así, pero estamos en pleno proceso de vacunación. Por tanto, creemos que es tanto lo que hemos ganado, el reconocimiento que hemos tenido no solamente en el mundo, sino lo que hemos podido cuidar a nuestra población, que la ansiedad no nos juega una mala pasada. Tomemos las medidas con responsabilidad, tengamos primero a toda la población del Uruguay inmunizada para ahí poder ir dando paso al análisis de la apertura de fronteras. Las autoridades de la salud, el Ministerio de Salud Pública y el grupo de profesionales científicos GACH que asesoran son los que analizan y tienen la última palabra. Es una opinión del Ministro de Turismo de cómo tengo la expectativa por delante de que se va a cumplir parte de este proceso. Por otra parte, el Ministro de Turismo Germán Cardoso hizo referencia a las expectativas de cara a la Semana de Turismo. Es muy bueno el ritmo de reservas que estamos obteniendo como reportes por parte de los operadores en diferentes puntos del país, por lo cual es de esperar que tengamos una semana de turismo con muchísima movilidad.